Es como nubes sin cielo Remunda duerió la tarde No hay sombras, no hay río El tiempo se esfumó No hay contos que escuchar Qué margen sus Es un vuelo de fantasmas Tanta ciencia ahogará Borrara de mis recuerdos La mañana más allá Borrara de mis recuerdos No hay contos que escuchar No hay contos que escuchar Que calles de ver andar Mi soledad No sé si se llegará Pero sé partir El dolor no vela el rumbo Cómo hablarte sin hablar Cómo hacer que el mar entero Quiero encambar desde el mar Viento de un verano eterno Enredando el hilo blanco Ciego el esplandor de enero Ciego el tiendo Ciego el mundo Ciego el mundo Ciego el mundo Viento de nuevo Ciego el mundo Y alas vengo a amandecir Y dirí, dirí, despertar el día Lento, lento